Y hoy también en noticias el arresto del cantante de música urbana, Luar Laele. Al exponente musical le encontraron dentro de su vehículo drogas y un arma para la que no posee licencia. Como nos informa Gloria Nelsoto, la detención se produjo esta madrugada en San Juan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.